Yo confieso sin pudor Que tengo la intención de secuestrar tus sueños Y de ser sin excepción el único invasor Que ponga pie en ellos Yo te dejo libertad A mí que más me da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo a mi puerto Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Yo si amo a una mujer La quiero retener En mi prisión De celos Yo si entrego el corazón Es con la condición De no cortar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Juntos Distintos Pero tan juntos Que no haya nadie en el mundo Que tenga modo de separarnos Solos Con muchos Pero tan solos Que nadie ponga los ojos En la manera De pelearnos No De pelearnos No Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Formas de amor, un sentimiento con dos acentos Formas de amor que conocemos Baila mi cumbia Con calor y margarita Baila más ¡Huepa! ¡Sabroso! Aquí soy, ya llegó el sabor Chécalo, margarita y calor ¿Para qué hora entra el calor? Baila pegado, jugador, bien pegado Con tu colegiala hasta que amanezca hasta la mañana Aquí la fiesta no para con la colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de copeta Colegiala de mi amor De mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Yo tengo, traigo el sabor Hey, tú ya sabes que hoy Pues claro, todo te doy Tomando siempre el control Conmigo, colegiala, bailas mejor Ahora ya no pares, ya no sabes Que el vino te atrapó Que esto te enganchó Que esto no acabó Que llegó calor Y el ojo como te quedó Bailando, cantando, cantando, gozando contigo Soñando en tu cuerpo Tocando, llevando muy alto Levanto la pata, quitando, perdoneando Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala me dime que sí La diosa de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Funcionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing Colegiala 2007 Vaya que tiene candela Está más pegado que el bikini de la esfera Aunque seas fresa no te causa confusión Pues a tus pies le gusta esta fusión Te jugué con reggaetón Margarita con Calo Esto es más sabroso que una chela en el calor Así que mueve, siente El biz que te enloquece Y que no te suelta hasta que amanece Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte Al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí La diosa de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing La diosa de la cumbia llegó Margarita y Calo ya está aquí Sonando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing Dos a mi cumbia Margarita y Calo ya está aquí Uepa Uepa La diosa de la cumbia con reggaetón 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 Que en tu cuerpo tienes dormida A tu hora, no mañana El tiempo se acaba Si algo no sabes o no lo entiendes Es porque realmente tú no quieres Pon tu cabeza a trabajar Y te caerá el 20 Si tú eres ya aprendido Y encuentras a alguien perdido Extiéndole tu mano como si fueras tu hermano Para que encuentre el camino Ponse atento, ponse, ponse atento ya Ponse atento, ponse, ponse, ponse atento ya Ponse atento, ponse, ponse atento ya Ponse atento, ponse, ponse, ponse atento ya La vida en un momento se puede acabar Por eso te decimos Ponse atento ya La vida en un momento se puede acabar Por eso te decimos Ponse atento ya Si tú quieres, papi, te es fácil Pero recuerda que nada solo se hace Y no me pongas el ejemplo tonto Por cierto, ¿de qué? Para hacerla, ya se la hace Que pides a los demás Checa lo que tú puedes lograr Solamente tienes que marcar El lugar al que tú quieres llegar No te aplicas por el sustento Porque te vive aquí dentro de nosotros Lo demás es material y por lo tanto Es muy fácil de lograr Habrá veces que te tiren Y que mucha gente te derribe Por el hecho de sentirse superior Pero cuando te levantes tú serás mucho mejor Que a loco ahora te lo dice No, no, todo el rap es para reírse Quieres superarte como gente Siente, no es fersa que el mundo reviente Ponte atento y con el tiempo Sabrás que lo que digo ahora No es cuento, no miento Lo siento seguro, claro y perfecto Desde muy dentro Desde muy dentro Ponte atento Ponte, ponte, ponte atento Ya, ponte atento Ponte, ponte atento Ya, ponte atento Ponte, ponte atento Ya, ponte atento Ponte, ponte atento Debes hacerlo, no pensarlo Ya tuviste mucho tiempo para meditarlo En que esa es la aventura que se llama Vígame Y no es tan dura, te llegará Tu momento Tienes que estar listo Estar atento Porque suele llegar solamente una vez Y puede que te cuenta Tú te ves Ponte atento Ya Música 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 Lo tenemos que salvar Quiero estar un día allá, tranquilo y no correr más Sentir que se puede vivir, respirar sin el mosfotín Y ver las plantas crecer, lo tienes que entender Pensar, que si te pones a pensar, la vida en el planeta puede terminar Actuar, no debes usar aerosol, porque si no solo nos vamos a quedar Y solamente tu te vas a acordar, cuando a la playa te ibas a solear Las heladas en las noches serán muy duras, cambiará por completo la vida y la tuya Aunque no queremos y aunque lo dudemos, como el sida, para el ozono no hay cura El planeta sufre y clara, lo tenemos que salvar Con dominación, arma mortal, lo tenemos que salvar El planeta es tu habitar, lo tenemos que salvar A veces me pongo a pensar, hacia donde vamos, a que lugar Y si algún día llegara a reencarnar, sería en una plataforma espacial Los viejos tendrían en su poder, libros con historias que no podrás creer Escritos de un lugar muy bello que existió y que por culpa del hombre Se extinguió, cubierto por una capa radioactiva, impidiendo cualquier clase de vida Debió haber sido un lugar grandioso, cuando de la nada lo tenían todos La magia, el color, que ahí habitaban Destruido por completo, ya no queda nada La guerra, la anguilla, ha acabado con todo A empezar de nuevo, ya ni modo El planeta sufre ya Lo tenemos que salvar Contaminación, arma mortal Lo tenemos que salvar El planeta es tu habitar Lo tenemos que salvar ¿Qué más? Les puedo contar Para que nos demos cuenta que se va a acabar El planeta es pena, pero no fue mucho tiempo Y estamos a tiempo para no perderlo Progreso, petróleo, barcos por el océano Derrames, mil veces por año La profecía ha llegado, no cabe duda Que no ha sentido el cambio de temperatura El calor es fuerte, ¿a poco no es cierto? Al rato será lo que es como desierto Sigan echando a la atmósfera y el sol Que empiecen a cantar cuando calienta el sol El hombre el más fuerte de los animales Solamente más ágil Perseverante Ha logrado conquistar Todo lo superficial Pero no puede cuidar El lugar que por magia Lo llevó a crear Lo tenemos que salvar Por su magia puedo hacer rap Lo tenemos que salvar El planeta es tu habitar Lo tenemos que salvar Lo tenemos que salvar Lo tenemos que salvar Lo tenemos que salvar Para que tanto fabricar Lo tenemos que salvar Lo tenemos que salvar Para que tanto fabricar Lo tenemos que salvar Acción Empiezo desde hoy Acción Apura tu reacción Acción Ya no uses aerosol Salva el planeta Es la misión El lugar que para cuerpo Lo tiene que virus Se ha intervene Lo tenemos que salvar Lo tenemos que salvar Lo tenemos que salvar Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero Y dije, oh my god, eso es pa' gente de dinero La fama y la fortuna que ahora me acompañan Mira que soy suertudo, desayuno con champaña Qué clase de mujeres se están aquí asoleando Como las que el doctor a mí me estaba recetando Y a mi camarote invité a una de ellas Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella Se acuesta en la cama, me dijo estar cansada De que la persiguiera, su marido era casada Se asomó por la escotilla mientras ella se escondía Tremendo animalote, me quería ser papilla Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar Cuando de repente el barco fue a encallar Contra un arrecife nos fuimos a embarrar Y todo por los celos de este c***, capitán Capitán Fue por culpa de ese tonto, capitán Me dejó tirado y nadar Capitán Fue por culpa de ese tonto, capitán Y yo que no sé nadar Y yo que no sé nadar Todos a los botes Vimos a flotar por este grandísimo océano Llegamos a una isla, no lo podía creer Pantera 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 Y no estaba mi mujer Uno de mis sueños se acaba de realizar Una isla desierta Y después de naufragar Capitán Te damos las gracias Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Capitán Te damos las gracias Supercapitán Ya me siento hiiligant Capitán Te damos las gracias Supercapitán ¿Cómo le podré pagar? No, 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 no voy a ver a mi vieja jamás No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No voy a ver a mi vieja jamás Vamos a acabar Vamos a acabar Vamos a acabar Una taquilla Juntos más una taquilla De mi más ferviente amor Cuando yo me declaraba nena Te di un hambre de favor Yo te hablaba de bonanza Y te empezaba a pantallar Y las tripas de tu banda Comenzaron a chillar Y si tu taco no te alcanza Búscate algo que empeñar Y al pasar frente a los tacos Yo te daba el corazón No en lugar de recibirlo Te metiste hasta el rincón Y pa' decirte que te quiero Ya te tuve que alcanzar Ordenabas al tajero Tres de lengua pa' empezar Y otros tacos de su aperro Seis de bofe y de guajar Te expliqué que así llorando Que te amaba con pasión Tú le entrabas a los ojos Fue tripa gorda y corazón Y cuando quise poner fecha Pa' la iglesia y pa' el civil Te aventaste como flecha Al cachete y nenepi Erutaba satisfecha Yo te hablaba de perfil Porque estaba grueso el perejil Tú le entrabas a los tacos Sin ninguna compasión Sesos con pabuche Los de enana y chicharrón Y siguió el cuero la taquiza Y hasta el hígado surgió Y llegó la longanista La asesina y el riñón Y al llegar de a la maciza Me saliste con lleno Al llegar de a la maciza 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 Y al llegar de a la maciza Me saliste con que no Al notar que me enojaba Te alcanzaste a repinar Tres cervezas bien heladas Seis machitos pa' acabar Y cuando al fin vino la cuenta Me tuvieron que prestar Y después tú me dijiste Con tu voz angelical Ya estuvo bueno de botanas Ahora invítame a cenar, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Que tú no tienes hambre? Ay, ¿cómo te voy a querer Si no me consientes? ¿O sea que tú estás a dieta? ¿O cómo? Oye, pero no me cuelgues Porque quiero oír tu voz Que te mantenga el gobierno Vaya forma de tragar Vaya... Chau, que te vici prestar No me cuelgues No me cuelgues Vaya... No me cuelgues No me cuelgues Nome... L Escola El lugar de que necara Es Megan, l Escola Es ando de más Y seconds... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo más! 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 Un día en una rifa me saqué un viaje en crucero Y dije oh my god eso es pa' gente de dinero La fama y la fortuna que ahora me acompañan Mira que soy suertudo desayuno con champaña Que clase de mujeres se están aquí asoleando Como las que el doctor a mi me estaba recetando Y a mi camarote invité a una de ellas Cuando cruzó la puerta se veía realmente bella Se acuesta en la cama me dijo estar cansada De que la persiguiera su marido era casada Se asomó por la escotilla mientras ella se escondía Tremendo animalote me quería hacer papilla Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar Cuando de repente el barco fue en callar Contra una recife nos fuimos a embarrar Y todo por los c*** de este c*** capitán Capitán, fue por culpa de ese tonto capitán Me dejó tirado en alta mar Capitán, fue por culpa de ese tonto capitán Y yo que no sé nadar Todos a los botes Niños y mujeres primero Todos a los botes A buena hora me sacé el boleto Cuando todos empezaban a bajar hacia los botes Me acordé que no sabía nadar Y regresé al camarote Agarré mis salvavidas Más no era el de la tele A dejar este barquito a nadar Eso sí duele Ya todos en las lanchas Claro, bien agarrados Empezamos a flotar por este grandísimo océano Llegamos a una vista No lo podía creer Palmera, loco, maya Y no estaba mi mujer Uno de mis sueños se acaba de realizar Una isla desierta Y después de naufragar Capitán Te damos las gracias, supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Capitán Te damos las gracias, supercapitán Ya me siento píligan Capitán Te damos las gracias, supercapitán ¿Cómo le podré pagar? Ahora sí, para que me escuchen bien No voy a ver a mi vieja Jamás All aboard All aboard No, 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 no ¿Qué pasó? No, 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 no No, 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 no Yo, no, no, no ¡Vamos a acabar! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a acabar! 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 ¡Vamos a acabar!